A ver qué dijo Fox, pues. Hoy México tiene un nuevo presidente electo, con lo cual los demócratas deben cerrar filas sin vacilación, porque la jornada electoral fue plural y participativa, en donde ganó el mejor, como sucede en una buena democracia. Está en Francia, en París, y desde allá pide a los mexicanos cerrar filas, porque se debe reafirmar la voluntad popular y contar con elementos para ejercer el derecho de exigir y asegurar un siguiente gobierno democrático que rinda cuentas del mandatario conferido, no del mandato conferido. Pero el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que todavía le echó un grano de arena más que se expulse al presidente Vicente Fox, al expresidente, ¿no? Por su claro apoyo al PRIista. Pues sí, y bueno, no tenía nada especial, pero si uno ve el Fox de los años 90, nunca te imaginarías que estuviera así apoyando o elogiando a un dirigente PRIista. Él era muy severo con ellos, eran unos juicios tremendos. Parecía un hombre muy firme. Sí, condenando al PRIismo y a sus prácticas y a sus... Descalificando. Bueno, a su legado. Perdón, a mí en lo personal me daba la impresión de un chivo en cristalería. Acuérdense que en la Cámara, colgándose las orejotas, las boletas, restándole toda seriedad a su trabajo como legislador. También eso. La impresión que a mí me dio. También eso, pero de que era, criticaba muy fuerte al PRI, ese delidente, ¿no? Aquello que de las tepocatas y de las no sé qué... Víboras prietas. Víboras prietas y demás, pues, ¿dónde quedó? Bueno, le convino. Ahora ya no. Ahora le conviene quedar bien. Claro. Con el nuevo régimen. Que ahora tiene un negocio que depende de la buena voluntad del gobierno. Entonces, convenenciero. Pues yo creo que sí. Es mexicano con el ganador hasta que pierde. Sí, ¿verdad? Sí, claro. No, pero no. No cabe en él, Carlos. Eso entre nosotros. Pero un político que tiene la esencia, que tiene la filosofía, que tiene la herencia, que tiene la responsabilidad de los grandes que estuvieron detrás de él. Que llegó al más alto punto gracias a ese partido y que ahora se muestra como un traidor. No, no. Él no tenía, él ni ningún expresidente tienen derecho a escupir al cielo. Porque les va a caer todo redondito. Y en el caso de Fox, nunca tomó en serio muchas situaciones queriéndose hacer el cistocito. Que hasta en eso pienso que había toda una estrategia propagandística, ¿eh? Era llamar la atención, era ser el protagonista, era romper con la seriedad de un recinto. Eran muchas cosas y creo que todo eso estuvo más que fabricado y más que planeado. Yo nada más quiero recordarles que hubo una modificación constitucional que de hecho fue dedicada para el señor Fox. Porque a todos los demás churumbeles que estaban en la posibilidad, los dejaron fuera, porque los dejaron trabajando dentro del gobierno. Y el único churumbel que podía ser candidato a la presidencia era precisamente Fox. Y ahora Fox durante toda su campaña vimos que el hombre tenía desajustes muy graves en su cabecita. Y así y todo, fueron y votaron por él. No nos debe de extrañar que siga siendo locuritas. No, pero es que es muy ambicioso decir, vimos que él tenía, ¿no? Posiblemente tú y algunas otras personas lo vieron. Pero el pueblo no lo vio. Estaba harto de un régimen. El voto no fue a favor de Fox, fue en contra del Partido Revolucional Institucional. Y se pudo haber llamado Vicente Fox o Juan Charrasqueado, pero si en un momento esa empatía que él buscaba, esa presencia, esa promesa, ese tirarle duro al PRI porque fue parte de su campaña. No importa el nombre, no fue a favor de Fox, fue en contra del PRI. Puede que sea así, pero nada más quiero recordarles que el señor Cedillo, desde el mediodía grabó el mensaje que luego quería pasar a las 7 de la noche. Creo que el Líbano se lo impidió porque si las casillas cerraban a las 8, él no podía nombrar un triunfador a las 7 de la noche, cuando no estaban cerradas todas las casillas. Y el señor tuvo que pasar como a las 10 de la noche, adelantándose incluso a las autoridades electorales. Por lo tanto, yo creo que incluso el triunfo del señor Fox fue algo así, y haya sido como haya sido, y no necesariamente ganó. No, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero es que si uno lo recuerda, no sé, ustedes estaban en la W. No. Ya no estaban cuando. Estábamos en Fórmula y ese día amaneció México oliendo diferente, y es el día que aromatizan con aceite todo el periférico. No, eso fue antes. ¿Cuál día de las elecciones? Fue el día de las elecciones, al día siguiente dijeron, México tiene un nuevo aroma. Las elecciones fue en domingo. Sí, amor. Y lo de la perfumada fue el jueves anterior, fue todavía antes, fue entre semana. Bueno, mi pregunta no es del día de la elección, sino cuando él empieza a lanzarse como presidente, que visitaba las estaciones. Llegaba él con su, me acuerdo, su hebilla, que decía Fox. Llegaba solo, ahí a la W. Entraba a los programas, y de repente llegaba ahí, saludaba, uno los sentaba, si le preguntabas cualquier cosa. Creo que ustedes todavía estaban ahí. No, estábamos en Radio Fórmula. Fox estuvo en el estudio con Héctor, lo entrevistó Héctor en el estudio de Polanco. Mira, él está certificando que todavía estaban en Tlalpan cuando, porque una vez llegó, me lo encontré solo en el patio de ahí de radio. Cuando estaba en campaña, a ver, espérame, cuando estaba en campaña. Para lograr la candidatura. Bueno, cuando estaba en campaña, nosotros estábamos en Radio Fórmula. Nosotros salimos de W hace 15 años. Pues sí corresponde, en 1997. Sí, exactamente. Sí corresponde. Fue en febrero de 1997, cuando Héctor empieza en Radio Fórmula, el 14 de febrero. Y cuando llegó Fox al estudio, que estuvo con Héctor, ya estaba en campaña, y fue en Radio Fórmula. En Polanco. Bueno, pero era un personaje muy distinto. Podía uno conversar con él, tenía una visión muy clara de cuáles eran los problemas de México, sus artículos en Excelsior. Pero no era él. Era muy razonable. Era Marta. Era Marta. ¿Quién sabe? Que le manejó toda la candidatura, y le manejó todo el gobierno de Guanajuato. Así es. Y por eso se puso en sus manos cuando, vámonos. Por eso no pudo hacer otra cosa más que corresponderle con boda. Ahora me cumples, le dijo ella. Y por sí ya le tenía la manita de puerco acá. Y también estuvo el señor López Obrador en el programa. Gracias. Gracias. Gracias.